Oye, que este está bien verde. Puse dos aguas. ¡Hola! Hola, delirantes, ¿cómo están? Yo soy Lu y bienvenidos a un episodio más de Cocina Delirante desde casa. Por acá también tenemos a Fanny. El día de hoy, Lu y yo vamos a hacer dos recetas de estilo oriental súper ricas, súper prácticas, para cualquier ocasión a prueba de errores. Quieren saber cómo las hicimos. Te digo, antes vamos a empezar con nuestra receta. Aquí yo les voy a confesar algo. No pagamos el gas y nos quedamos sin gas. Pero tengo una parrillita que sirve. Es lo que voy a usar en esta ocasión. Aquí yo puse dos tazas de agua. Voy a medir una taza de arroz. Pero súper importante, yo les recomiendo que sea un arroz tipo oriental. Y vamos a medir una taza. A diferencia del arroz normal, no vamos a necesitar remojarlo, porque justo la diferencia es que está como un poquito más... No voy a decir que batido, pero como pegajoso. Y las dos tazas ya están hirviendo. Y le voy a colocar una taza de arroz. Y según dice las indicaciones, lo vamos a dejar 5 minutos a hervir y después le vamos a bajar durante 10 minutos. Pero mientras, vénganse para acá. Y les voy a enseñar cómo vamos a hacer nuestro bowl, nuestro relleno especial. Compré salmón. Pedí más o menos un filete de 200 gramos. Estoy considerando este bowl de arroz para dos personas y son 200 gramos. Y lo corté en cubitos. Súper importante que su salmón esté lo más fresco posible para que no necesitemos como descongelarlo previamente. Y aquí mismo le voy a poner nuestro secreto para hacer nuestro bowl. Es la mayonesa. Pero pues yo para facilitarme la vida, compré una mayonesa de chipotle. Y le voy a poner una cucharada. Si ustedes le quieren poner más, le pueden poner más. No se preocupen. También aquí le voy a poner una cucharada de aceite de ajonjolí. Le voy a poner también una cucharada de soya y dos limones. La verdad es que no podría decir que esto lo van a encontrar ni en Japón, ni en China, ni en Tailandia. Es una versión de un platillo muy rico de allá con todo el toque mexicano, mexican curious que les puedo dar yo. Y una vez que esté así, lo vamos a mezclar y se tiene que ver algo así. Una vez que ya tengamos esto, vamos a ir cortando nuestros ingredientes para armar nuestro bowl. Esto yo se los recomiendo que si no lo van a hacer al momento, lo refrigeren. Porque acuérdense que estamos comiendo pescado crudo y no nos queremos enfermar. Les vamos a llevarlo al refri. Vamos a ponerle un poco de pepino. Que antes de empezar les quiero preguntar ¿cuántos de ustedes les quitan la puntita y lo frotan? Déjenlo aquí en los comentarios. La verdad es que sí me interesa saberlo. Siento que es un mito muy cañón de pasado de generación en generación. Y que seguramente yo también se lo diré a mis hijos. Pero la verdad, les confieso algo. Hacer esto no sirve de nada. Lo único como por lo que funcionaría sería que en esta parte del pepino está la parte más amarga. Pero no por frotarlo se le va a quitar, sino simplemente retiramos la primera parte del pepino. Y yo lo que voy a hacer es cortar tiritas de pepino muy delgaditas para decorar nuestro bowl. Y lo vamos a hacer con un pelador. Tienen que quedar más o menos así. Y pues ya con esto yo voy a hacer una especie de rollitos para decorar nuestro bowl. Ok, ya que tengamos varias de las tiritas así, vamos a reservarlas de este lado. Y aprovechando que es temporada todavía de mango, voy a ponerle la mitad de un mango. Y vamos a cortar aquí tiritas muy delgaditas. Para nuestro bowl también le voy a poner un poquito de jengibre. Esto le va a dar como cierta frescura. Y les voy a enseñar cómo pelar un jengibre sin llevarse toda la cáscara y toda la pulpa. Únicamente con una cuchara vamos a pelarlo. Y vean, se pela súper fácil, es súper sencillo. No importa que esté amorfo, que tenga una forma muy extraña. La verdad es que es muy, muy práctico. También voy a cortar unos cubitos de queso crema. Tiene la textura perfecta de arroz para arroz oriental. A ese arroz le voy a poner una mezcla que acompañenme a hacerla de este lado. Vamos a poner en un bowl un poquito de vinagre de arroz. También vamos a ponerle una cucharadita de azúcar. Sí, parece extraño, pero así va la receta. Y finalmente una pizca de sal. Siguiente paso, escojan su bowl favorito o el bowl que tengan en casa. La vez que si se fijan, queda justo, queda pegajoso, queda como arroz de sushi. Y vamos a armar nuestro bowl. Le vamos a servir la mitad del salmón. Vamos a ponerle nuestras tiritas de pepino. Un poquito de jengibre. Le vamos a decorar con un poco de ajonjolí negro tostado. Y finalmente vamos a utilizar una hoja de alga marina, la que se utiliza para el sushi. Y vamos a cortar tiritas con unas tijeras limpias. Más o menos tienen que ver algo así. Vamos a preparar una soya especial. Para eso necesitamos una naranja. Y vamos a ponerle más o menos media naranja, medio... El jugo de media naranja. Vamos a ponerle también aquí limón. Un limón. Y vamos a poner partes iguales del jugo con la soya. Y así nos quedó nuestro bowl. La receta que yo les voy a compartir el día de hoy es un pollo a la naranja horneado. Queda súper rico y es este pollo a la naranja agridulce que seguramente han comido en cualquier restaurante chino. Así que los ingredientes para esta receta son... Dos tanzas de panko. El panko es un pan molido japonés. Es un poquito más grueso que el pan molido que normalmente utilizamos en casa. Y lo consiguió en el supermercado donde están todos los ingredientes para hacer platillos orientales. Vamos a necesitar también dos pechugas de pollo sin pie. Yo estas las piqué ya como en cubitos. Traten de picarlas del mismo tamaño para que cuando se cocinen todo se cocine parejo. Vamos a necesitar también dos huevos. Media taza de harina. Una cucharada de aceite vegetal. Una y media cucharadita de jenguiure finamente picado. Dos cucharaditas de ajo finamente picado. Media cucharadita de hojuelas de chile. Una cucharada de fécula de maíz. Dos naranjas a las cuales les vamos a quitar la ralladura. Una cucharadita de aceite de ajonjolí. Tres cucharadas de salsa soya. Y esta que yo tengo aquí ya tiene limón, pero pueden utilizar la que ustedes tengan en casa. Media taza de azúcar. Y cinco cucharadas de vinagre de arroz. Ahora sí, delirantes, vámonos al paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para esta receta es recalentar nuestro horno a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. Luego vamos a ponerle el procesador de alimentos, el panko, y lo vamos a triturar hasta que tengamos un pan finito. No tiene que quedar súper, súper, súper finito. Simplemente destrozarlo un poquito para que se adhiera mejor a nuestro pollo. Una vez que ya lo tenemos, lo vamos a dejar a un lado y en un tazón vamos a romper los dos huevos. Vamos a batirlos un poquito simplemente para esponjarlos y romper un poco la membrana de la cara y que sea muchísimo más fácil cubrir nuestro pollo con él. Ahora sí, en un tazón tenemos que tener nuestra harina, en otro los huevos, en un tercer tazón el panko. Y ahora sí, vamos a empanizar las pechugas de pollo. Lo primero que vamos a hacer es pasar cada una de las pechugas, los trocitos, se los recomiendo que lo hagan por tandas para que no se les aglutine todo. Lo vamos a pasar primero por harina, luego por huevo y finalmente por panko. Cuando lo estén pasando por harina, asegúrense de retirar todo el exceso, sacudirlo muy, muy bien, para que no se les empiece a hacer como bolitas en el huevo. Una vez que ya tenemos perfectamente cubiertas nuestras pechugas de pollo con el panko, las vamos a trasladar a una charola para horno que yo aquí tengo con un tapete de silicón. Si no tienen tapete de silicón, no se preocupen, coloquen simplemente papel para hornear y si no tienen ninguna de las dos, lo que pueden hacer es rociar su bandeja de horno con un poco de aceite en aerosol o aceite vegetal. Yo aquí lo estoy haciendo todo en una sola charola, pero recuerden que aquí las pechugas de pollo no van a esponjar ni nada, así que las pueden poner bastante pegaditas, pero sin que se encimen. Una vez que ya tenemos toda nuestra charola para horno, vamos a rociar con un poquito de aceite en aerosol. Si no lo consiguen, no se apuren. Simplemente agarren un poco de aceite vegetal, el que utilizan para hacer su comida normalmente, y barnicen un poquito las pechugas con este aceite y listo. Ahora sí, vamos a hornear estas pechugas de pollo a 200 grados centígrados por más o menos unos 25-30 minutitos. Después de que hayan pasado más o menos unos 10 minutitos, les sugiero que saquen la charola del horno y le den vuelta a cada una de las pechugas de pollo para que las vuelvan a rociar con aceite en aerosol y de los dos lados les queden ligeramente crujientes. Ahora sí, lo regresamos al horno y terminamos que hagan su cocción. Mientras, vamos a hacer nuestra riquísima salsa agridulce y esta salsa es lo mejor del universo. Aquí lo primero que vamos a hacer es sacarle todo el jugo a las naranjas naturales. Si no encontraron naranja natural, no se apuren, pueden utilizar jugo de caja, pero aquí sí van a tener que bajarle la cantidad de azúcar porque por lo general ese tipo de jugos ya vienen bastante endulzados. Entonces lo primero que vamos a poner es en una olla vamos a agregar aceite vegetal, vamos a agregar el ajo finamente picado, el jengibre y las hojuelas de chile. Vamos a dejarlos ahí hasta que saquen todo su aroma delicioso. Y una vez que ya podemos oler toda esta combinación de sabores deliciosos, vamos a agregar el vinagre de arroz, vamos a agregar también la salsa soya, el aceite de ajonjolí, el jugo de naranja y la mitad del azúcar. Yo les sugiero que una vez carguen la mitad del azúcar, mezclen muy bien, déjenlo hirviendo a fuego bajo por más o menos unos 3 minutitos y en este punto pruébenlo. Si el dulzor está a su gusto, déjenla sin la salsa. Si requiere un poco más de dulzor para su gusto, agreguen el resto del azúcar o un poquito más. Esto es completamente opcional. Ahora sí vamos a dejar hervir a fuego lento nuestra salsa por más o menos unos 5 minutitos. Vamos a mezclar muy bien porque recuerden que esto tiene azúcar y no queremos que se queme al fondo. Y en este punto ya vamos a agregar la fécula de maíz, también conocida como maicena. Y yo lo voy a agregar de poco a poco y batiendo muy bien entre cada adición para que no se me formen grumitos. Si la suya está como muy apelmazada, les sugiero que la tamicen antes para que no se les formen estas bolitas. Vamos a mezclar muy bien, vamos a seguir cocinando a fuego bajo, moviendo constantemente hasta que simplemente espesa nuestra salsa. Y nos quede así, espesa, con un olor delicioso. Vean esto, perfecto para servir con nuestro pollo. Ahora sí, vamos a sacar nuestro pollo del horno una vez que ya está listo. Y una vez que ya tenemos el pollo perfectamente cocido, lo vamos a trasladar a un tazón grande. Vamos a poner todas nuestras fiestas. Y ahí mismo vamos a agregar la salsa agridulce. Vean nada más qué delicia. Huele espectacular. Vamos a mezclar muy bien para que cada fiesta de pollo esté perfectamente cubierta por la salsa a la naranja. Ahora sí, delirantes, ya quedó nuestro pollo a la naranja agridulce. Vean qué rico se ve. Yo les polvoré un poquito de ajonjoli tostado, cebollín y perijil finamente picado. Y esto es completamente opcional. ¡Qué delicia! Ahora sí, vamos a mi parte favorita. Vamos a probarlo. Espero que les hayan gustado estas dos recetas orientales. Si les quedó alguna duda, déjenlo aquí abajo en los comentarios y les vamos a estar contestando. No se les olvide de echar nuestros likes de este lado, suscribirse, activar su campanita y escríbanos aquí en los comentarios ustedes qué tipo de comida oriental les gusta, si les gusta la tradicional o si les gustan como estas versiones orientales. Quiero ver el chapa mandar un saludo súper, súper especial a Happy Lu, que me dijo que hiciera una versión de sushi porque yo no quería hacer nada oriental. Decía, ¿qué voy a hacer? Está muy difícil conseguir ingredientes. Y pues un saludo a Happy Lu, que me inspiró a hacer un bowl de sushi. ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!